No te preocupes por mi espalda, golpea mi suerte y arriesgo yo No te das cuenta que estando en la lona, también puedo pegarte a vos Llegaré hacia un rincón ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al microestadio sudamericano, bienvenidos a Lucha X, tenemos una nueva fecha Domingo, 14 horas por la montaña de QM, es la hora de la lucha, no lo olvides, gran programa tenemos hoy Reaparece el guerrero Ashanti, atención, también me comentaron que el señor Nikus se cansó de la lucha No quiere saber más nada con pelear con los bajos y va un escalón hacia arriba Y además, el campeón de lucha extrema, Equalizer, ha decidido hacer un desafío abierto por el título Esto y mucho más en esta fecha de lucha extrema En el microestadio sudamericano, en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires En la Plata, Capital Nacional de la Lucha Libre Profesional Aquí comienza Lucha en Riva Primer combate de la jornada Atención Aquí aparece uno de los más letales Aquí está John Funk, el American Ninja El de los movimientos impensados El maestro de las cuerdas Aquí está el ninja Iniciando esta fecha Habitual ingreso de John Frank ya sobre el cuadro y grandero Rivales de John Frank Comienzan a sonar los tambores Típica música de su país El guerrero El guerrero Chauty Musaume Tuto está en el microestadio sudamericano Y veremos cómo responde luego de una larga inactividad Ahí está el YouTube El aliento del público en el microestadio que está repleto Difícil combate tiene el ganet Se prende el show Frank y el American Ninja Agilidad y destreza por el lado del encapuchado Poder y músculos por el lado del ganet Tutu Lindo combate Para iniciar esta fecha Como es habitual ya el árbitro Es Rodrigo García Rosendi Comenzamos a vibrar Comenzamos a alentar Porque ya estamos listos para la iniciación De esta fecha del torneo Tutu y John Frank John Frank, Tutu Combate que tiene como árbitro El rey tiene Rodrigo García Rosendi Todo listo dice Rodrigo García Rosendi Esperamos la señal Y hay lucha en la pantalla del QM Como es habitual todos los domingos Se lo ve muy bien a Tutu Comienza el combate Mayor poder para el africano Lo mencionaba antes del inicio del combate Puro músculo, pura potencia Para el moreno luchador Primeros movimientos Se están estudiando Centro de cuadros Comienza a hacer gala de su agilidad Se va Frank y el American Ninja Nuevamente Ya va el inicio Y zafa ahora Tutu Esquiva Musambe Ahí está con el candado cerrado A la altura del estómago Quiere zafar el hincha Va con la presión En el cuello de ganes Nuevamente la cintura Musambe No puede zafar el hincha Y al piso Besa la lona Por primera vez en el combate Yo cuento Primeros aplausos tibios Para ir entrando en calor De esta tarde En el cuello de domingo Ahí va la soga Musambe Pasa por abajo El hincha Lo espera Tutu Por el momento se ve sorprendido Musambe Con rapidez Con la agilidad Con la destreza De Joe Frank El American Ninja ¡Musambe! 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 Ahí va la soga El hincha Impacta con su patada Tutu Sobre el cuerpo De Joe Frank Atentamente Sigue Renato Sigue recendo Y las acciones Una garantía Sobre cual Le alteró Guillotina Marca registrada De Mozame La cuenta Llega dos Todavía hay lucha Todavía hay actividad En este primer combate En este primer combate ¡Musambe! 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 Super punch de Ninja Segunda Segunda, tercera Y cabeza de Tutu Sintió el golpe ¡Musambe! 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 Está al borde De los caos De los friscanos ¡Musambe! ¡Musambe! Buen movimiento Del Ninja Va con los palancos ¡Musambe! Y comienza A armar La fuerza Del Gigante Africano ¡Musambe! 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 No, está bien ¡Musambe! ¡Musambe! Arremete ¡Coda sobre Nisha! ¡Un doble golpe de hacha! ¡Correcciona! ¡Un zambia y el golpe al mentón certero! ¡Ahí lo prepara el slam! ¡El poder de Nisha! ¡Apliente porque se viene el tip! ¡Son con todo! ¡Y ahí está! ¡Lo prometido es deuda! Todos los golpes del Nisha impactan en la humanidad del africano que comenzó dominando la lucha en los primeros momentos pero ahora lo sufre, ahora el peso de combate se refugia en la zona Muzambe ¡Ale! ¡Ale! ¡Quinero botazo en la cara! El 46 de la suela de Muzambe le quedó grabado en la capucha negra el Nisha ¡Va a buscar quitar agilidad golpeando la pierna derecha de Joe Frank! ¡Inteligente Tutu! ¡Ale! ¡Sabe que si lo deja en una pierna va a perder! ¡Bueno, obviamente! ¡La agilidad, la movilidad de Joe Frank! ¡Y ahí está pensando la lucha Muzambe! ¡Va! ¿Qué hace Tuto? ¡Lo lleva! ¡A la soga! Busca deslocar la rótula ¡Mete presión, Muzambe! Ol, está bien hizo Fani abusando Ahí está con el Slam Lo levanta con una almohada A Joe Frank que va a hacer El ganés está en la tercera Lo va a planchar Y lo plancha 1, 2 Sale Joe Frank en América Algo lento Para mi gusto La cuenta de Rosendi Lo mismo opina Muzambe El machete de Tutu Que se siente repumba Y es tremece Todo el microestadio sudamericano Repite la acción Muzambe Te recuerdo Poneme gusta en la red social Facebook Lucha extrema Allí están Todas las novedades Toda la información De esta tribu No se lo ve bien a Joe Frank Por momentos se hace lenta la lucha Le pasa la cabeza por la zona A donde va A donde va Venga para acá Le quiere sacar la máscara Quiere de velar Muzambe Quiere de eso Espero que lo vean en Camilla Ahí está Con la llave de Manubio Esadera Mete presión En la columna vertebral Con el rotuletutú Quien es afuera el ninja Momentos clave de la lucha Buen movimiento de Joe Frank Arrebete Compartela sobre ganes El tackle caigo zumbé No, 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 señor No, 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 no Atención Rosendi Tiene que descalificar Tiene que descalificar Rosendi No, señor Tiene que descalificar Cuente y descalifique Rosendi que habla tanto Parece la molina Y yo dije que era una garantía Y yo dije que era una garantía Castillo el lillo y hoy viene 6'19 por arriba de la tercera Imposta del rotuletutú Uno, dos Sale Musambé Sale el cuadrilátero Joe Frank Lo patea Tutu como un burro y lo saca y va Tutu prepara, bala de canibón desde arriba y cae Mozambes de cabeza cae el niño de espaldas después de este movimiento va a tener que tomar un buen antiinflamatorio Tutu golpea Joe Frank a repetición en el estómago cabeza en el bono desde la escuadra y alteró atención que prepara Joe Frank esta es la segunda esta es la tercera se viene el tornillo terrible mágico, fenomenal de que planeta viniste Joe Frank un tornillo incomparable desde la tercera sobrehumano para caer en la pista de aterrizaje llamado Mozambes Tutu que ya está en el centro del ring es el momento del ninja si no lo termina ahora Joe Frank no lo termina más es su momento prepara el final se revuelca como una babosa Mozambes patea el pecho patea el pecho ahí está con el golpe para la tercera Joe Frank que culo ya tiene el aire uno, dos, tres, 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 tres tres, 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 tres cuando parecía que se le escapaba la lucha cuando estaba el volo en la derrota cuando tenía todos los números para perder esta lucha quien sabe de dónde sacó fuerza Tutu lo agarró en el aire el ninja que venía volando aplicó el culo a Shanti y esta victoria el para galés el para Mozambes es para Tutu ¡Vamos a los demás!